...de Canal 5, en esta mañana. Sí, en efecto, ayer estuvimos nosotros en esta reunión de la mesa multisectorial representando a la academia. Sí, sí. También tenemos a Menotti Maradiaga. Me dicen que Menotti fue uno de los hombres que más arrecho salió de esta reunión virtual de ayer. Menotti Maradiaga es el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, de FEDECámaras. Ahí me disculpa el término utilizado, Menotti, pero me dicen que, como todos en Honduras, ¿verdad? Usted está sumamente preocupado por el despeñadero económico que tenemos en este momento. Adelante, Menotti. Bienvenido. Buenos días, Renato. Buenos días, don Pami y don Julio. Gracias por la oportunidad de dirigirme a toda esa grande audiencia de Frente a Frente. Para nosotros, realmente la impotencia, porque nosotros como presidente de FEDECámara, conocemos lo que está sucediendo a través de los presidentes de las 44 cámaras de comercio a nivel del país. Es preocupante escuchar que ya ciudades como Tela o MOA se pueden convertir en ciudades fantasmas si no se les da esa reapertura a la fase 1. Están viviendo muchos de los empresarios, de las personas en estas ciudades ya con remesas. No podemos seguir en fase 1, el fase 0. Nosotros hemos sido responsables como empresa privada. El sector formal ha trabajado arduamente, se ha preparado, ha solicitado préstamos a los prestamistas locales para poder tener y cumplir los protocolos de bioseguridad. Se ha demostrado que los índices en los hospitales de personas han bajado. Necesitamos dar ese paso y le voy a explicar por qué. Porque lo peor está por venir. El hambre va a llevar una cantidad de problemas sociales en el país que no lo va a poder detener ni la seguridad pública en este país. Se van a venir más asaltos, se van a venir más robos, se va a venir un problema social que no lo vamos a poder detener si no comenzamos a tomar decisiones. Nosotros estamos bien preocupados por la salud. Lo hemos demostrado como empresa privada a nivel nacional, apoyando los centros de triaje. Hemos estado proveiendo los insumos de bioseguridad a los médicos, a los hospitales y centros regionales de salud. Pero también debemos de preocuparnos por la economía del micro, pequeño y mediano empresario, que es el que tiene a nivel nacional cerrados sus negocios. ciudades como Juticalpa, Intibucá, Danlí, La Paz, Omoa, Trujillo, Tela, Tocoa, cerradas en fase cero, 150 días de confinamiento. ¿Qué va a pasar con el país si no se están tomando las decisiones correctas y nos estamos tardando en buscar salvaguardar a la MIPIME a nivel nacional, Renato? Esa es mi preocupación. O sea, Julio, que también estuvo en la reunión de ayer de las mesas sectoriales, que el fin de semana, este y no se sabe cuántos más, seguimos con todo paralizado en Honduras. Bueno, la verdad, en rigor, Renato, Honduras no está paralizada. Y esto hay que aceptarlo gallardamente, ¿verdad? No, el fin de semana. Sí, lo que sucede es que hay una realidad en el país y es que existe, entre la población trabajadora, que son 4 millones de personas en Honduras, 3 millones que son de la economía informal, es decir, estamos hablando de un 75%, 3 cuartas partes de la población en el país, si no trabaja hoy, no come mañana. El problema con este arreglo, Renato, social que tenemos ya desde hace bastante tiempo, es que la población que pertenece a este mercado informal de la economía no paga impuestos ni sobre ventas, ni impuestos a la renta, simple y sencillamente viven en una economía de subsistencia. Y estas personas no dejaron de salir nunca. Yo diría que el 13, 14 de marzo, que se cerró el país, que se ordenó la suspensión de las garantías constitucionales, ojo, probablemente las primeras dos semanas, yo recuerdo que uno salía a la calle, no podía salir nadie, creo que la primera semana no podía salir nadie, entonces cuando tú veías por la televisión cómo estaban las calles de Tegucigalpa, aparecía Viernes Santo, pero yo creo que solo durante esa primera semana. De ahí prácticamente la cuarta semana de marzo y todos los meses de abril, mayo, junio y julio, y hasta ahora en agosto, tú sales a las calles y los vendedores están ahí. Entonces, en ese sentido, yo diría que hay un desbalance, porque esa otra cuarta parte, que es la economía formal de trabajadores, y que incluye a las empresas pequeñas, medianas y micros, de las que hablaba Menotti Maradiaga allá en San Pedro Sula, esas personas sí están cerradas. Esos empresarios no tienen acceso a vender sus productos, han tenido que despedir trabajadores, han tenido que solventar sus problemas de deuda, de alguna manera en estos meses, y evidentemente eso está generando un detrimento muy fuerte de la economía del país, porque esa es la economía formal, es la economía que sostiene, digamos, las bases de la formalidad en el país. Entonces, esa brecha de la que tanto ha hablado el gobierno, de recaudación de impuestos, que estamos hablando, de que no se han recaudado entre 14 y 15 mil millones de lempiras, que ya son 15 mil millones de lempiras perdidos, que no se van a poder rescatar nunca, y que está causándole problemas de pagos al gobierno. Hay empleados públicos, Renato, a los que no se les ha pagado ni siquiera el mes de junio, se les pagó el 14, pero no se les ha pagado junio todavía. Los maestros, por supuesto, son un grupo de presión, y por eso a ellos, aunque sea de forma retrasada, se les ha estado pagando, lo mismo que a la universidad y otros, pero hay algunas oficinas públicas, Renato, algunos ministerios, que todavía siguen esperando que se les pague, y esta gente no tiene ninguna forma de presionar. Entonces, evidentemente, este problema que se le está generando al gobierno por la falta de recaudación, la poca dinámica que están teniendo algunos sectores en la parte comercial y sobre todo en la parte productiva, y como decía Menotti, algunas empresas que están en el rubro de la agroindustria, por ejemplo, de la transformación de alimentos, están ya empezando a tener problemas. Entonces, evidentemente, si esta situación continúa de esta manera, va a ser muy difícil que podamos restaurar la economía de manera más eficaz para los próximos años, porque el daño que se le va a hacer tanto a las finanzas públicas, ya hablabas tú de la deuda, que está generando ya cada vez mayores problemas, y ya lo anunció la ministra Tabora también, de que para pagar planilla se está desplazando dinero que estaba destinado a financiar inversión pública por parte de los organismos internacionales para pagar la planilla del gobierno. Entonces, todo este tipo de cosas nos van a generar o nos están haciendo avizorar un futuro que no es para nada halagüeño para el país y que definitivamente tenemos que buscar formas como sociedad para poder amainarlos. Bueno, pero explíquenme por favor la mecánica en esas mesas sectoriales. Yo sé que PAMI no estuvo ahí, que PAMI solo estaba pendiente anoche, ya va a intervenir PAMI. Explíquenme ahí si es que votan o no votan, cómo es que toman las decisiones. Yo ya pregunté aquí a lo interno y me dijeron, no es que ahí con uno que esté en contra en esas mesas sectoriales, votan la coincidencia del resto. Si son 30 personas las que participan en esas mesas sectoriales, solo pongo un número, puede ser más o puede ser menos, pero si un sector, si una persona dice, no, estoy en desacuerdo con que habiliten dos dígitos para el fin de semana para apoyar al rubro del turismo, con esa persona, ahí se votó el pensamiento del resto. Eso me estaba explicando Julio, que es la mecánica, cómo se decide ahí en las mesas sectoriales. Yo le pediría a Menotti Maradiaga, sin que peque de infidente, que me diga qué fue lo que pasó anoche, porque Menotti es uno de los más molestos. Menotti es uno de los más molestos. Así que le voy a dar pase a Menotti otra vez. Y solo quería decir, solo permítame Julio unos segunditos, cuando yo hablaba del fin de semana. Mira, por la naturaleza de mi trabajo, por la naturaleza de mi trabajo, desde que comenzó el confinamiento, yo el fin de semana he andado por diversidad de carreteras de Honduras. Mira, y asustan. Hasta la informalidad está confinada, Julio. Formalidad e informalidad, la economía formal e informal está confinada los fines de semana en el país. Sobre todo en esa carretera, sea 5, la carretera del norte. A mí me da una profunda tristiza los fines de semana en esa carretera, al ver casi todo cerrado. Y me pregunto, ¿y cómo va a ser esta gente con este negocito que está a la orilla de la carretera? Entonces, sabiendo que la salud es primero, que no hay certidumbre de que hemos llegado a la meseta de la pandemia, pero sabiendo que se está creando un monstruo bárbaro y que ahora todo va a depender de la responsabilidad individual para protegerse de ese virus, ¿cuál es la mecánica en esas decisiones que priman ahí en esas mesas sectoriales? Menotti. Buenos días, Renato. Es buscar el consenso y que todos logremos tener la misma idea. El problema es que, y yo aceptamos, que primero está la salud y hemos trabajado responsablemente. Pero en este momento ya es responsabilidad de cada uno de nosotros los hondureños asumir esa responsabilidad. No podemos seguir sacrificándola al sector MIPIME en mantener sus negocios cerrados. Les voy a hacer un comentario. En Omoa, el fin de semana pasado, que se dijo que se iba a abrir, abrieron muchos restaurantes, llegaron algunos que otros clientes a comprar para llevar. Las autoridades cumplieron su deber y tuvieron que sacar a los clientes, aunque sea comidas para llevar, en Omoa, lugares que han habilitado en la carretera restaurantes para vender sus productos. Luego tenemos varios opiniones que no hemos llegado a la meseta, pero tenemos que ir trabajando a la par. Como empresa privada, estamos preocupados porque todos los centros de triaje hospitales y centros de salud estén equipados para atender. Se ha dado un tratamiento maíz, se está previniendo de que la gente llegue a los hospitales. Como empresa privada, lo único y como sector MIPIME, estamos pidiendo la responsabilidad. Y le voy a decir por qué, Renato. Porque yo me he detenido a regalar mascarillas a las personas que andan sin mascarillas en la calle y les pregunto por qué no andan las mascarillas. Me dicen, ya ahora estoy cuidando mi dinero para buscar comida porque no tengo empleo. Y eso lo va a comenzar a ver en esas 300 mil personas que perdieron empleo. La empresa privada les está dando mascarillas a los colaboradores para que sigan con los protocolos de bioseguridad desde que salen de su hogar. Pero al tenerlas cerradas, estamos restringiendo a la población de que también se cuide porque no tiene dinero. Así que esas son mis... De repente es impotencia al ver de que yo sí me doy cuenta de lo que está sucediendo en el interior del país y en muchas ciudades de cómo la gente está tratando de sobrevivir y cómo las micro y pequeñas empresas de 30 y 20 años simplemente están diciendo no podemos subsistir, no podemos seguir porque con un solo dígito algunas no están llegando ni a pagar ni el salario ni de un día de los colaboradores que ellos llevan. Entonces, estas son mis preocupaciones. Esto es lo que a mí me gustaría que se entienda a nivel de la mesa y que todos pensemos la responsabilidad ya está en el pueblo hondureño. Estamos viendo que hay pocas pruebas, no vamos a lograr por una u otra decisión mala que se han tomado, no vamos a poder controlar y no podemos seguir sacrificando a la micro, pequeña y mediana empresa en estas malas decisiones y que continuemos algunas ciudades en fase cero y otros no poder ir avanzando a una fase dos o por lo menos a dos dígitos y poder habilitar los fines de semana. Me parece ilógico y una mala noticia haber dicho que se iban a habilitar cinco dígitos un fin de semana. Eso no es correcto, nunca estuvo planteado. Nosotros queremos seguir siendo responsables, vamos a trabajar con fines de semana para poder habilitar. Y le voy a comentar por qué, Renato. Muchos de los productores de productos perecederos dependen de venderles a los restaurantes de carretera, dependen de venderles los fines de semana a los hoteles y están cerrados, sus productos se les arruinan. El lunes que los van a vender ya están maduros muchos de los productos y los pierden. Entonces, no estamos apoyando la cadena alimenticia ni estamos apoyando al sector MIPIME. Hablemos del sector construcción, del sector turismo que solo ahí son 400 mil empleos que están en juego entre esos dos rubros. No digamos gimnasios, no digamos artistas que son 40 mil personas que también están sin poder tener los alimentos diarios. Yo creo que tenemos retos y tenemos que ir avanzando responsablemente porque está en nosotros los hondureños poder estar así. Menotti, ¿y quiénes fueron los que se opusieron ayer? Podemos saber. Podemos saber y no con el ánimo de satanizarlos, ¿verdad? Porque sus argumentos deben tener, sus argumentos deben tener, pero me gustaría saber, entiendo que el sector privado no se va a oponer a que se vaya flexibilizando la apertura los fines de semana o que la gente sea autorizada a salir de lunes a viernes ya no solo los de un dígito sino dos dígitos al menos. No creo que sean los empresarios que se opusieron ayer. No sé si es el gobierno que se opuso, no sé si es la universidad porque está representada ahí la academia. Aquí está Julio, pero Julio me está diciendo lo contrario. Miren, aquí... Quiero ser responsable, Renato. No, pero aquí... Es que yo quiero... Yo quiero ser responsable también, pero hablar claro. A mí me gusta hablar claro. Aquí me está enviando un mensaje Ramón Matute. Ramón Matute, el coordinador de TN5. Y como yo conozco y es amigo mío, Alberto Solórzano es amigo mío. El pastor Alberto Solórzano yo lo estimo. Usted puede tener su punto de vista sobre el pastor Alberto Solórzano, pero yo lo he tratado y desde la perspectiva espiritual hemos hablado. Me dice Ramón Matute que quien se opuso fue el pastor Alberto Solórzano, pero como ahí las decisiones se toman por consenso, entonces con la oposición de Alberto Solórzano se cayó todo. Y mi idea no es que empecemos aquí a satanizar a Alberto Solórzano. No, no, él ha de tener sus argumentos. Si lo vamos a llamar, quien me está diciendo en este momento es Ramón Matute, el periodista coordinador de TN5, que fue el que se opuso. Por eso les digo yo, hablemos claros para saber cuáles son los argumentos y cómo los sustentan los que se oponen a esta apertura un poco más de dígitos y que los fines de semana se dinamice más la economía del país porque ya les voy a poner una historia de la deuda que está acumulando Honduras. 19 mil millones de dólares. Es que no sé si vamos a tener un default ya el próximo año, que nos vamos a quedar sin pistas hasta para pagar la deuda. Adelante, Menote. Sí, lo que sucedió ayer fue que nosotros solicitamos de que se pudiera avanzar con los dos dígitos y sobre todo el fin de semana. Las decisiones cambiaron, se propusieron de que la próxima semana se iba a analizar el poder habilitar los dos dígitos y que este fin de semana no se iba a abrir el fin de semana sino que solamente el sábado porque el domingo no iban a haber bancos, no iban a haber y se pusieron un montón de excusas para que no se habilitar el domingo. El problema es que un día más necesitamos que los siete días se trabaje para poder ayudar a la cadena alimenticia. Quienes se opusieron fueron varios, don Renato. En ese aspecto sí le puedo decir lo que no privó fue el consenso que se habilitaran los dos días del fin de semana solo el sábado. El problema es que esto como no hubo una decisión final si solo era el sábado o sábado y domingo esto se le traspasó la decisión al Sinajer y es quien va a terminar definiendo si se va a abrir o no. El problema es que Sinajer viene a aparecer con la decisión hasta el fin de semana entonces esto significa que es otro fin de semana perdido para el sector turismo para el sector alimenticio y no sabemos cómo se va a avanzar. Lo que nosotros buscamos en la mesa es que las decisiones se empiecen a dar los miércoles para que la gente se prepare y que todos lleguemos a tener las mismas decisiones. Sabemos se propuso también que el domingo solo fuera dedicado para que aperturaran las iglesias pero como bien lo dijo el pastor la movilidad que presentan las iglesias católicas y evangélicas es muy grande todavía no estamos preparados para tener esa masa de movimiento un fin de semana y muy de acuerdo y lo acompañamos en esa decisión y era un tema que se tocó y se debatió con mucha profundidad realmente no hubo una oposición al fin de semana en sí solo se dijo que querían el sábado unos y otros el sábado y domingo entonces esa división y el no tomar esas decisiones por eso yo digo atrasamos decisiones y lo que hacemos es crear una incertidumbre en la micro pequeña y mediana empresa muy bien vamos a escuchar a Pami Marinaki ya luego Pami aquí ya tiene información un poco más actualizada de lo que ocurrió anoche y nos va a dar su punto de vista porque él es el presidente de la Canatur y miren y esto no solo es por el rubro de turismo es por la economía del país Pami ya le voy a mostrar esa información que se desprende de algunos organismos nacionales del nivel de deuda que este país está acumulando tener que recurrir a financiamiento internacional para pagar los salarios de los empleados públicos eso es inaudito